La protección es clave en cualquier puerto, más aún en el de Ceuta, donde los intentos de incursión en las zonas restringidas se producen de forma constante por parte de aquellas personas que quieren alcanzar la península de manera irregular. De ahí la importancia de las segundas jornadas de protección portuaria que han comenzado este jueves y en la que están participando representantes de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. También se encuentra la cúpula del puerto ceutí o la de puertos del Estado con la presencia de Mar Chao, directora de explotación de esta entidad. Adolfo Orozco ha valorado la participación alcanzada en estas jornadas, destacando que la protección es un objetivo fundamental. Muestra de ello en la adquisición, en el caso de Ceuta, del primer dron marino de uso civil que ha realizado Navantia. Orozco ha resaltado la importancia de adaptar los planes de protección y ha ofrecido datos, los 10.000 intentos de acceso a las instalaciones abortados por vía terrestre o los 450 por vía marítima. Respecto a la seguridad, la autoridad portuaria de Ceuta tiene que estar continuamente adaptando los planes de protección debido a las peculiaridades que tiene nuestro puerto. A modo de ejemplo voy a dar dos datos. Desde el pasado mes de mayo, nuestro Departamento de Protección ha recogido alrededor de 10.000 intentos de acceso no autorizados por vía terrestre y unos 450 por vía marítima. Esto es evidencia de que los planes funcionan. En las jornadas se va a contar con ponencias de todo tipo alusivas a la protección de los puertos en el ámbito local e internacional. La directora de Explotación de Puertos del Estado, Marchao, ha valorado como clave que esos planes de autoprotección que llevan a cabo los puertos están refrendados por un informe del Ministerio del Interior. Quiero también poner en valor que para todo lo relativo a la detección de actividades ilícitas deliberadas y demás que contemplamos en nuestras evaluaciones, y es un caso particular de España, los planes de autoprotección son aprobados finalmente con un informe previo vinculante del Ministerio del Interior. Entonces, yo creo que eso también le da… a veces nos ralentiza o podemos pensar que nos ralentiza un poco el procedimiento, pero yo creo que nos da a todos una mayor tranquilidad y nos da la confianza de que estamos haciendo el mejor plan posible, que evidentemente, como los malos, por decirlo coloquialmente, pues van cambiando sus estrategias, pues nosotros también tenemos que ir en paralelo actualizando esos planes de protección en función de cómo nos van cambiando las circunstancias. En la inauguración de estas jornadas se ha contado con la participación de la consejera Kisichan Diramani. En ella se analizan las amenazas marítimas que afectan a los espacios de navegación.